Hola, ¿cómo andan todos? Espero que estén muy bien. Este es el tercer Death Vlog, y como les prometí, es el último resubido. El siguiente va a ser uno totalmente nuevo, y para no alargar las cosas, les voy a explicar el porqué de este juego. Este hermoso sujeto que ven acá, ya no hace videos, pero es conocido como nebrachis. En resumen, este pata hacía tutoriales de desarrollo de juegos, y fue uno de mis primeros pasos en la industria de desarrollo de videojuegos. Quería hacer un juego de Tutti Frutti en su honor, pero todo eso me salió hasta acá. Y tiempo atrás seguí uno de sus tutoriales para hacer un Typing Game, un juego en donde caen estas palabras bien kawaii. Bueno, no creo que necesite más explicación, porque es el juego que me en pantalla. Así que decidí reciclar el juego que hice con su ayuda. Check out my new favorite channel. It is so... Para hacer que funcione, al menos conmigo, reparé algunos errores, y mi mayor aporte fue agregar palabras en español. Ah, ya sé que no es mucho, pero es algo. Con toda esta marcha, decidí agregar este hermoso fondo que se encuentra en la tienda de Unity y musiquita. Y voilà, ya se puede jugar así de fácil. Antes de todo eso, también necesitan el código. Todavía no sé si dejo su videojuego, pero viendo cómo quedó... Mejor lo dejo así. Pero déjenme en los comentarios para saber si tú quieres jugarlo. ¿Quién sabe? De repente lo suba algún día. Bueno, no estoy seguro, pero por favor me lo dejas saber. Muchas gracias y... Chau chau, hasta la próxima.